...programa, hablando de varias cosas. Nos reímos de todo. Y si hay que reírse porque el contexto está complejo. Vamos a presentar a una compañera, una colega, periodista, feminista. Ella es integrante, como dos de nosotras, porque en este aquelarre habemos dos integrantes de la Red Nacional de Periodistas con Perspectiva de Género, de la Red PAR, que trabaja por, sobre todas las cosas, un lenguaje inclusivo, no sexista. Ella es Gabriela Barca-Glioni, la conocemos de la Facu, de Radio Provincia, de un montón de lugares. Y ella y algunas compañeras evidenciando, todas evidenciamos, el avance que se tienen las coberturas contra los grupos feministas, contra los colectivos de mujeres. Y el tratamiento nocivo, amarillista, que hacen en torno a los femicidios o feminicidios es que la Red PAR, todas las Red PAR, decidimos. Yo me excuso porque no participé, viste que estoy como full, pero... Es como esa dualidad, ¿eh? Es que no, yo no participé, ni una línea, ni un punto puse. Bien. De redactar un documento, poniendo el alerta en eso, así que de esto nos va a estar hablando Gabriela. Muy buenas noches. Buenas noches. Esto para mí es totalmente nuevo, yo hago radio, pero no se ve. Claro. Bienvenida a este audiovisual. Gracias. No nos acostumbramos nosotras igual todavía. No me pinté los labios, eso te dice todo. Bueno. Pero ese micrófono un poco lejos, te vas a dejar acercar más allá. Pero me dijeron que no lo corras. No, vos correte un poquito más por allá. Te escucho medio lejos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Yo hago de entrecasa la... Acá no podés venir, es enojota. Claro, tomamos más. No, no importa que tenés puesto, porque bueno. No te podés hacer señas. No, no, y la desesperación cuando se te pierden los papeles, no, acá, sería malo. Claro, claro. Tiene que ser así que mira ese grupo de... Claro, no, no. Bueno, siempre hay algo para aprender, así que agradezco esta clase pública de cómo se hace radio con videos. Ahí estamos, es casi un programa de TV. Bueno, muy lindo. Pero, algo que me parece, yo soy muy nueva, te cuento, Abril, le contamos a la audiencia, muy nueva en la red bar. Yo le voy a bajar un poco la culpa. Gracias. En esta cuestión de la red bar, que como vos bien decís, es una red, no... Digamos, cada una tiene su proceso de participación, su ritmo de participación, sus intereses, sus inquietudes. Lo que predomina, digamos, lo que tiene que primar es el interés por un objetivo en común. Eso sí tiene que estar. Después, lo demás son diferentes etapas, diferentes procesos, formas también. Y entonces, cuando alguna de nosotras tiene un interés en particular, lo plantea, lo dice, ¿sí? En forma virtual, porque esa es la forma de comunicación que tenemos diariamente las integrantes de par. Y entonces una compañera dijo, está pasando esto, a mí no deberíamos reflexionar sobre este tratamiento que los medios hacen del movimiento feminista, lo que estamos viendo también con respecto a los femicidios, feminicidios. Y fue una compañera y yo había escrito algo y entonces a partir de ese algo lo puse en común y se fue rearmando y fuimos pensando. Y no es que las compañeras que no escriben una línea no están, sino que lo leen cuando pueden. Seguramente, seguramente si hubiera algo disonante o que no tuviera que ver con ese objetivo, alguna hubiera dicho, che, mirá lo que están. Está muy bueno, yo lo pude leer recién hoy y me gustó mucho. Y también quería resaltar, porque hace poco tuvimos en Salta el Encuentro Nacional, fue el primero en el que yo participé. Es muy lindo, bueno, a nosotras nos pasa en distintas instancias. Esto de la producción colectiva, esto de que una pone una cosa, otra pone otra. Y de la síntesis, también porque son todas periodistas o comunicadoras. Pero poder decir en pocas líneas, en un párrafo concreto y sintético, eso obviamente que lleva a un debate, cuál es el nudo del conflicto que vemos y cómo nos parece que tendría que ser planteado discursivamente. Porque justamente la batalla que tenemos es la simbólica. Sí, y en esto de producción de sentido es donde estamos empeñadas. Ahí estamos empecinadas en producir sentidos. Y mira, esta producción es de la semana pasada, porque la empezamos a pensar ya en el encuentro de mujeres, sobre todo las que participamos del taller de medios, ¿sí? Ahí empezamos a ver algunas cuestiones y seguimos charlándolo. Y con el feminicidio de Sheila Ayala, ahí fue como que hicimos el planteo ya de escribir algo. Y hoy yo miraba los titulares de los diarios con respecto al inicio del juicio oral por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Y otra vez volví a encontrar cosas que habíamos discutido años atrás, que seguimos discutiendo y que reflejamos en este documento. Donde decimos, hay una intencionalidad, porque ya no me queda otra, hay una intencionalidad de revictimizar a las mujeres que están en situación de violencia extrema, como en el caso del femicidio, feminicidio. Y hay una falta de perspectiva de género en los compañeros y las compañeras de la mayoría de los medios hegemónicos. Y entonces yo digo, esto que repetimos en la facultad, bueno, cuando construimos una noticia, cuando relatamos, ¿dónde nos paramos? Bueno, no nos estamos parando en la perspectiva de género. Y en este contexto político, después del Ni Una Menos, después de la huelga internacional de mujeres, después de 33 años de encuentro nacional de mujeres, me parece que estamos en situación de exigir que exista esta mirada en los medios de comunicación. A mí me parece alarmante, lo hemos hablado en un montón de charlas, de seminarios, de reuniones que vamos teniendo, que nos vamos juntando con otras compañeras feministas, porque hay como también del otro lado un empecinamiento en no tener perspectiva de género, pero ni siquiera perspectiva en derechos porque no se respeta nada, ni siquiera en derechos humanos, que por ahí era una batalla que venía con un poquito más de antigüedad que la perspectiva de género. Y a mí lo que me parece, cuando advierto algunas cuestiones, en el caso de Sheila, para hablar de algo concreto, más actual, era cómo pueden enlazar tantas cuestiones que tienen que ver con la droga, la pobreza, y en ninguno de los tiros, ninguno de los puentes, decir cuál era la situación de fragilidad o de vulnerabilidad de esa madre que no podía estar con su hija y que la tenía la tía, y en qué situación estaba la nena, y en qué situación estaba incluso, incluso pese a que nos moleste, nos duele, nos incómoda, la mujer, la tía, que pasa por esa situación, he escuchado a periodistas mujeres y periodistas varones decir, y parió ese día. Y el instinto maternal apareció. ¿Cómo puede ser que una madre asesine? O sea, otra vez en ese lugar de esa maternidad absoluta que todo lo puede, lo que más hacía ruido no es que hubiesen asesinado a una nena. Sino que una madre fuera capaz. Sino que una madre fuera capaz de. Yo creo que eso es, digamos, es simplificar las cosas, es una intencionalidad, sobre todo, digo, en esto que te decía recién, este contexto político nos puede favorecer, pero evidentemente nos está perjudicando porque se genera un rechazo, una reacción del patriarcado, y hoy insisto en esto, si vos mirás las crónicas dicen, Lucía Pérez murió por una sobredosis aparentemente abusada sexualmente. Esa oración, digamos, encierra lo que estamos diciendo de que no hay perspectiva de género. No murió, la asesinaron, primero y principal. Segundo, murió por una sobredosis, la pone en el lugar de culpable, digamos, de víctima de su propia muerte. Y lo que es seguro, la violación que pone en escena al varón violador, o a los varones violadores, porque son tres en este caso, se pone en duda. Algo más que decir al respecto de que no hay una mirada de género, no es pensar en la vulnerabilidad y en el lugar, digamos, de desventaja de las mujeres frente a las situaciones de violencia. En el caso de Lucía, en el caso, como vos decís, de la madre de Sheila, de la tía, que está comprobado que fue quien la asesinó, o al menos participó del asesinato, pero en su vida hay una serie de violencias, que son violencias por el hecho de ser mujer. Hay otras que no, que comparten con los varones de ese grupo social, pero la mayoría tienen que ver con su condición de género. Entonces me parece que no mirar esto a esta altura del campeonato, hablando claramente, me parece que hay una intencionalidad. Me parece que ya los y las colegas no pueden decir, ¡Ay, no me di cuenta, no sabía! Porque hace mucho que venimos batallando con estas cuestiones. Al menos algo le tiene que empezar a hacer ruido, digamos, ¿no? O decir, no sé si está bien lo que voy a decir, o me parece que me faltan elementos. No, directamente los juicios de valor son terribles. Y uno con algo que leía recién en el comunicado, que tiene que ver con el tratamiento del encuentro, ¿no? Y ya días antes del encuentro se venía preparando el terreno a nivel mediático de qué es lo que podía pasar, ¿no? Qué iba a pasar cuando llegáramos todas las mujeres al treleu. Las hordas. Las hordas de mujeres. Y todas esas imágenes que circulaban, y que circularon después del encuentro, estigmatizándonos, poniendo un lugar demonizador, digamos. ¿Cómo también analizamos esa situación? Yo lo que me pareció, y creo que debe ser una oportunidad, digamos, revisar esas cuestiones tiene que ser una oportunidad para nosotras, quienes vivimos en La Plata, para el próximo encuentro nacional de mujeres que va a ser en La Plata. Y creo que las periodistas tenemos una responsabilidad que no le podemos hacer, digamos, pasar por atrás, porque creo que es nuestra responsabilidad empezar desde ya a desmistificar estas cuestiones, a poner otros sentidos en circulación con respecto al encuentro nacional de mujeres, ¿sí? Porque también lo que se veía, por ejemplo, creo yo, es que cuando vos conversabas con la gente del lugar, por lo menos les hacía un quiebre entre lo que habían escuchado y lo que estaban viendo. Exacto. ¿Sí? Hay escenas que quedaron registradas durante la marcha que dan cuenta de esto. Mujeres que salían de las casas y de alguna manera se sumaban o acompañaban la marcha desde un aplauso, desde un saludo, desde un abrazo. Entonces me parece que nosotras las platenses tenemos una responsabilidad con respecto al encuentro de mujeres y que además fue una de las reflexiones finales de las conclusiones del taller de Mujer y Medios de Comunicación. Ahí seríamos unas 50, más o menos, en el grupo que participé, junto con Sandra Cháer, las dos compañeras, las dos de par, y ahí se veía, digamos, la necesidad, todavía no sabíamos qué era la plata la próxima sede, pero se veía la necesidad de trabajar estas cuestiones durante el año y para eso las articulaciones y las redes de periodistas son fundamentales. Porque los medios pueden construir sentidos, pero también hay otros espacios de circulación de sentidos que no son los medios hegemónicos. Obviamente nos llevará más tiempo y más esfuerzo hacer esos cambios, pero son posibles. No es cuestión de esperar que sigan reproduciendo estas miradas estigmatizantes sobre nosotras. Esas postales de Trelew me hicieron acordar, mientras que las transitábamos y las vivíamos, igual nosotras nos fuimos al taller de Mujer, Política y Poder, estábamos chochas. Ahí viendo cómo hacíamos para volver en las organizaciones políticas, de qué manera las mujeres, no hay tanta desigualdad de género, y cómo derribamos el patriarcado en los lugares en donde militamos, que también nos parece importante, porque también ahí se construye sentido. Pero esas postales de Trelew a mí me hicieron recordar las de San Juan, que era una cosa bastante similar. Cuando llegamos, era como que llegábamos las asesinas, y a medida que íbamos transitando la ciudad, la gente decía, ah, pero no, ustedes. Y también salían, yo tengo fotos de San Juan, de que las mujeres salían, y algunas incluso desde las rejas asomaban, no había tanto pañuelo verde, pero que nos saludaban. La verdad que es interesante cómo generan toda una situación en contra de nosotras que vamos, y eso también va generando una animosidad. A mí me preocupa mucho, me preocupó mucho este año, el anterior y el anterior, pero este fue el que más me preocupó, la participación de varones en el encuentro, la participación de varones cubriendo desde la prensa. Así que bueno, tenemos en breve la reunión, la primera reunión de Comisión Organizadora en el Rectorado. ¿Cuándo es? El 23. 24. Es sábado. Es sábado, 24. Ah, yo pensé que era 23. No, no, no. No confundo, es 24. Sé que es un sábado a las 3 de la tarde. Sí, el Rectorado. Eso también hay que revisarlo, porque en algunas situaciones nos decían, no, pero son los que tienen la cama, nosotros llevamos dos camarógrafas. Las mujeres podemos, y son nuestros espacios. Y eso también, yo que vengo participando de los encuentros desde el año 87, se fue viendo progresivamente cuando el movimiento de mujeres fue creciendo. 24. Es 24. Confirmado. Muy bien, 24. Ahora lo publicamos. Se fue como, también naturalizando, ¿no? Y también los compañeros, sobre todo de las organizaciones políticas, ¿no? Llevaban los palos, como que nosotras no podemos. Y entonces también eso es reproducir, ¿sí? Lo que decimos que queremos desmontar. No es que no queremos construir con los varones espacios. Son cosas distintas. Pero son cosas muy diferentes. Además construimos todos los días. Claro. Claro. El encuentro nacional de mujeres es como... O sea, en nuestra cotidianeidad compartimos con varones, construimos todos los días. Como nosotras empezamos a deconstruirnos, porque de eso se trata y de eso también tiene el movimiento de mujeres, creo que el varón que está ansioso por participar, ¿viste? Que te dice, ¿cómo podemos hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago para acompañar? Bueno, repensate. Repensate vos, repensá tus relaciones, repensá esas cuestiones que crees que son naturales y que te ponen en un lugar de ventaja con respecto a nosotras. Eso que te hace ruido, eso que no te gusta... Bueno, repensáles, júntate con los varones y conversalo. A mí me parece que es un espacio, y yo lo defiendo, ese espacio de compartir, de intercambiar. No todos los talleres por ahí lo permiten por las temáticas, pero hay talleres donde hay cuestiones que nos atraviesan profundamente y que tienen que ver con lo que a veces nos cuesta poner en palabras y nos lleva muchos años. Entonces yo no quiero un varón ahí. Lo quiero en otro momento, cuando yo me sienta empoderada, cuando me sienta segura de lo que me pasó, de lo que quiero hacer. Y supongo que a otras mujeres le debe pasar lo mismo. Y además, los encuentros de mujeres tienen el disfrute, el placer de no hacer. Y no quiero que el varón me esté mirando, ¿viste? No, igual vamos a hacer la misma convocatoria que hicimos para el 8M desde Viaje en Escoba. Si vos varón querés y estás preguntándote cómo colaborar, tenemos un montón de tareas. Que cuidar a los hijos e hijas de las compañeras que van a participar, alquilar inflables, hacer la merienda, chocolatada. Esos tres días a full... Puedes hacer un montón de cosas menos estar ahí. Puedes hacer un montón de cosas menos estar ahí. No, yo miraba, y esas son otras de las postales de los encuentros nacionales de mujeres, grupos de mujeres charlando, tiradas en una plaza, charlando, o en los lugares que hay río o que hay mar, sentadas charlando, tomando mate. Eso es el encuentro también. Y pensaba, y he escuchado el relato en primera persona de mujeres, que es la primera vez que salen desde sus barrios, desde sus ámbitos cotidianos, y están dos días pensando en ellas. Sin encargarse de nadie. Entonces, yo no quiero perder... Las modifican. No quiero perder la mística de los encuentros. No quiero perder eso. Gabriela Barcaeloni, vamos cerrando. ¿Algo que quieras resaltar de comunicado que ya compartimos en Viaje de Escoba? El comunicado, a mí me parece que no solo nos ayuda a nosotras a pensar y a reflexionar sobre esta cuestión de cómo construimos los relatos, cómo construimos las noticias, sino insistir, sobre todo quienes somos docentes en la facultad, de que la perspectiva de género tiene que ser transversal, ¿sí? Yo un poco llevándolo a la práctica más periodística, no solo de la comunicación periodística, digo, bueno, cuando enseñamos los factores noticias, o sea, cuando un hecho se convierte en una noticia, cuando es algo que involucra a muchas personas, por ejemplo, en su dimensión cuantitativa, cuando es algo que tiene proximidad, porque ocurre cerca del lugar donde la noticia va a aparecer. Digo, hay varios factores noticias. Bueno, incorporemos la perspectiva de género, porque eso nos abre, digamos, otro ánico, voy por la perspectiva de género como factor noticia, no sé si, pero yo lo insisto. Vamos a militar el factor noticiable de la perspectiva de género. El factor noticia es la perspectiva de género. Igual de cuántos son, 6, 7, yo me olvidé lo que dicen los manuales, digo. Pero bueno, incorporemos la perspectiva de género, ¿sí? Como un recurso para mirar la realidad. Bueno, continuamos enredadas, ya publicamos el comunicado. Nos encontramos el 24 en la reunión de la Comisión Organizada. Sí, sí, ahí estaremos multitudinarias, supongo. Lo que va a ser esto el año que viene. Hermoso. Para ir cerrando este espacio que abrimos. Ah, no, sí. Ojo, no, no se va así. Ay, que tengo que pintar las lágrimas, tengo que peinar. Me pinté las lágrimas, me pinté. Hubo complicidad acá. Ahora que si nos ven, ¿qué? Esto se llama Végenescova, esto es un aquelarre. Resignificamos todos los saberes ancestrales de todas las brujas que quisieron quemar y no pudieron. Y cuando vienen por primera vez, alguna compañera o compañere, le preguntamos, en femenino, ¿cuándo se sintió una bruja? Ay, siempre. Desde que descubrí el feminismo, te diría. Yo siempre digo que hay un antes y un después en mi vida, y como decía una compañera, no hay vuelta atrás. No, no, no se puede dejar de ser feminista. No nos podemos sacar las gafas violetas. No, no, y desde el momento en que empecé a descubrir la hermandad de las brujas, sobre todo, esto que después le pusieron, yo descubrí que era la sororidad, siempre sentí que era bruja. Y el hecho de ser bruja, al principio te produce como bronca o te da como miedo. Y después cuando descubrís esa sororidad, la disfrutás y tiene que ver con el placer, digamos. Así que, bastante, me siento bruja. Muy bien, por eso hacemos esta delarre con esta sonrisa. Bueno, muchas gracias por participar en el viaje de Escoba.